Sabemos que la mejor parte de las películas de Disney son sus villanos, clásicos personajes a los que odiamos pero no podemos evitar amarlos. A continuación conocerás cómo lo serían los villanos si fueran guapos y jóvenes. ¡Vamos con el video! Número 1. Cruella de Bill de la película 101 Dálmatas, la diseñadora de modas más malvada nunca lució tan bien. Número 2. Yuzma es la principal antagonista de la película Las locuras del emperador y se ve muy bien de joven. Número 3. La malvada reina de corazones de la película Alicia en el País de las Maravillas le hicieron mucho favor a la hora de dibujarla. Número 4. Sabiendo que Úrsula está basada en la actriz Divine, le hicieron un gran favor. Número 5. Esta es la transformación del malvado pirata Garfield y se ve espectacular. Número 6. El dios del inframundo es idéntico al actor James Woods, quien también le dio voz al personaje en la película. Número 7. Maléfica, la villana más famosa de Disney, se mira fenomenal en su película, pero realmente no se parece a la de la caricatura. Número 8. Es impresionante el parecido de príncipe que tiene este villano. Así es como lucirían los villanos si fueran jóvenes y guapos, esperamos que te llamó la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú sabes algún dato interesante no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.